Al servicio Alberto Giorgi enfrentando a Ariel Espinosa Partido de sexta categoría de circuito tenis Correspondiente a la primera ronda de Basilea Giorgi en estos momentos sacando 1-2 En este comienzo del primer set 15-30 15-40 Doble oportunidad de quiebre para Espinosa Segundo servicio 30-40 levanta 1 Alberto No encontramos mejor nada con mucho viento en la sede del abierto Quiebre Espinosa se coloca 3-1 Y ahora tendrá el servicio iguales finalmente tras una confusión en los puntos y tras ese Excelente servicio de Giorgi tiene ventaja Y la posibilidad de igualdad de estas cosas en este parcial Gran derecha Ahora si se coloca 2 iguales Al servicio Ariel Espinosa 15-0 Segundo servicio Ariel Que no puede cerrar en la red Esto es 15 iguales Gran sobrepique para traer la bola 30-15 30-15 Muy errático Giorgi en estos puntos Sobre todo con su drive Doble falta 40-30 Ambos todavía se están acomodando en el partido Todavía no han mostrado su mejor versión Nuevo error de Giorgi 3-2 Se coloca Ariel Espinosa arriba ¿Para qué pasa? 3-2 4 4